El volcán Pacaya, uno de los más activos de los 32 que tiene Guatemala, incrementó su actividad con el lanzamiento de material volcánico a gran altura y ceniza, que se dispersa hasta 25 kilómetros de distancia de su cráter, del que se forman ya tres flujos de lava. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología alertó en un comunicado de prensa que el Coloso presenta una dinámica alta y que su actividad estromboliana fuerte expulsa balísticos a 500 metros sobre su cráter de forma continua. Debido a esta actividad, se formaron dos nuevos flujos de lava, con los que ya suman tres en total, que alcanzan hasta los 1.000 metros de longitud con direcciones sur, suroeste, sur y norte. La columna de ceniza y gases alcanza los 3.500 metros sobre el nivel del mar y se reporta su caída en las comunidades aledañas, el patrocinio y el rodeo. El sitio, que es una atracción para los extranjeros y guatemaltecos, fue declarado Parque Nacional el 20 de julio de 1963 y está a 47 kilómetros y medio al sur de Ciudad de Guatemala. Una de las más grandes erupciones del Coloso se registró el 27 de mayo de 2010 y causó la muerte de dos personas, entre ellas la de un periodista guatemalteco. En aquella ocasión, las grandes cantidades de ceniza que arrojó el volcán afectaron los departamentos de Guatemala, Zacatepequés y Escuincla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!